Cuando no tenía ale, me decían vales, pero ahora chales, mi dinero es grande, todo hago grande, y ahora chales. No quieren que gane, a mi si me vale, yo no sigo a nadie, nadie me ayudó cuando estaba en cero. Ahora flujo como bombero, me quieren como rey porque tengo dinero, les doy de comer y regalo dinero. Grito es la ganga, nadie está en cero, no lo verás, si aman un pedo, mi cara es fea, pero puras muñecas y nunca me dejan, solo me besan y besan y besan. Dinero recogido, como un güero, rapeando en las calles, como lonchero, tengo tres novias, Vicky y Gloria, la otra se llama Antonio Montoya. Cuando no tenía ale, me decían vales, pero ahora chales, mi dinero es grande, todo hago grande, y ahora chales. Arriba en las nubes, domingo a lunes, caros de lujo los compro primero, yo no la quiero, pero lo hace bien bueno. Ay mi Dios, ay mi Dios, ay mi Dios. Caros de lujo los compro primero, yo no la quiero, pero lo hace bien bueno. Lo digo sincero, pero me gusta el dinero, yo no tengo miedo, desde un niño, aro de un hilo, mi viejitito, que necesito, pero yo no pido. Pero por qué, apunta donde estás, yo le vendo agua, es más. Cuando no tenía ale, me decían vales, pero ahora chales, mi dinero es grande, todo hago grande, y ahora chales. Si, 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 si Gracias por ver el video.